el canal une segunda emisión pero esta vez en vivo entonces es como la primera vamos en un carro prestado que se desliza aún y que no tiene asientos este es el set esta es la Alejandra hay una buena noticia, ya falta el último VTR no más estamos penando por VTR que están como quedando hoy salimos con cuatro VTR para que está a forrecer vamos para el set y del set salimos para el master de aquí se sale al aire ahorita comienza a llegar la movención, no se que son ahora que ahora serán pero bueno aquí me hago yo y aquí Cerna por allá y salimos al aire versión beta empezamos con una pequeña presentación mi nombre es mi nombre es Jorge Cerna soy el director de versión beta venimos vamos otra vez otra vez tres, dos mi nombre es Jorge Cerna director de versión beta estamos grabando una nota para mejor juntos vamos a ver el detrás de cámaras de versión beta en vivo saludo saludo andrés un saludo para el equipo y la amiga también Marlene Baudíber nos preguntamos también sacalo por ahí vamos al set a ver que pasa detrás del set en vivo ¿cuál parte ya está desgastada y la gente ya el próximo año no va a querer meterse Marlene? no sé yo veo como medio tambaleando a Marlene están despidiendo gente están como internamente medio aburridos y creo que podría tener a la desaparición que es una red social muy fuerte para músicos y para artistas en el ámbito de audiovisual bueno eso creo que se ve de versión beta detrás nuestros amigos Andrés y Marixa nos acompañaron los chicos ya ¿cómo les fue? bien ¿bien? sí estoy confundida no sé si soy un androide su hermano bueno vamos a ver en el segundo programa cuando tenga más información cuando esté en el programa número 20 voy a creo que va a funcionar como un robot ella es Cristina donde grabar información por medio de una USB él es Andrés y este es Santi Santi ¿cómo te fue? la verdad Marica super una cosa la hijueputa hijueputa chimba de programa hijueputa va a ser cada hijueputa minutos se ponía mejor ¿no viste la chimbada güeputa? él es Santiago va a evolucionar la malparida televisión el rendón y yo soy Juan David y estamos en versión beta siempre y y y y y y y y